¡Ay! ¡Estás con los ojos cerrados! ¿Qué te dices? ¿Qué os pasa? ¡Ay, que salís con los ojos cerrados! Hay que contar hasta diez para hacerse selfies sin los ojos cerrados. Tienes que hacer así. Tiene que tener con loco. ¡Hola, people! ¡Madre mía! ¿Salgo yo? Se estaba haciendo una foto entre las dos. Es la décima foto que se hacen las dos juntas. Es la segunda. ¡Qué exagerada! ¡Bienvenidas a nuestro canal Fly! ¡Vaya partia! Espera, espera que las enfoco. ¿Cómo hacerse una foto en el décimo intento? ¡Venga, sin respirar! ¡No tienes los ojos! ¡Aguantad los ojos, hombre! ¡A ver! Llevan media hora para hacerse una foto, Dios mío. ¡Acabaste ya! ¡Venga! ¡Jolín! ¡Ahora sonáis! ¡Mira, de verdad, por favor! ¡Y encima no hay música! ¡Andrea! ¡Una, dos y cinco! ¡Una música, por favor! ¡Que si no desaparezco yo porque estas dos siguen haciendo una foto ahí! ¡Ah, ya estamos bien! Bueno, vamos allá. Eh... Después de media hora de intentar hacer una foto... ¿Ya lo hiciste? ¿Salió guay? ¡Mira! Después de echarme ácido paralizante en los ojos... ¡Oye! ¡Ey! ¡Salimos bien al final! ¡Oye! ¡Guapa! ¡No podemos mandar que cierre la verja porque no llega! ¡Pobre! ¡Es que está muy alta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No es que tú no! ¡No es que yo mido 1,54! ¡Es que está altísima! ¡Cuál gemma tienes mala persona! ¡Aquí lo hacen todo pa' pillar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces nada! ¡Coge el banquetu pa' todos los lados! ¡Coge el banquetu! ¡El banquetu! ¡Cuándo de golpe! ¡Veis que limpia las tacharías! ¡Ves al final el banquetu y es como ¿y esto? ¡No! ¡Es que Mar tenía que coger una cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el banquetu por todos los lados de la tienda! ¡Es que Mar no llegaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es que ni que me digas un momento, tío! ¡Es que hay perchas que están muy altas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay perchas que... ¡Ay! ¡Es que hay ropa muy corta! ¡Le ponemos trampas a Mar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Es que no fue rula Facebook, ¿lo ves? ¡Señoras de Facebook! ¡No, no estamos conectados y no hay nadie! ¡No, es muy raro, tía! ¡Sí, es rarísimo! ¡Puede alguien conectarse a Facebook! ¡Y escribirnos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobres! Eh, Andreina, coge tu móvil y conéctate al Facebook de la tienda! ¡Anda! ¡Y pones un corazón! ¡Y pones un corazón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O dos! Bueno, chicas, estamos intentando, a ver, descifrar, a ver si... ¡O si nos salimos y entramos! ¡Sabemos que sí! ¡No! ¡Desconectate! ¡Jolín! ¡Se van a perder toda la jarana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya! A ver, lo siento por los de Facebook, pero... ¡No había nadie! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento por los de Facebook. Igual había 50.000 y resulta que es que no sé. ¡Ja, ja, ja, ja! Os imaginéis que había 50.000 personas en Facebook y las acabamos de escapar. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! No, no, todavía somos pobres en visión. ¡No sabes! ¡No, porque lo pagamos! ¡No, porque lo acabas de pagar! ¿Para qué me mandáis que me conectes? ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué me mareáis? ¿Y para qué me mandáis que me conectes? ¡Facebook! ¡No! Mira a ver ahora, Andrea, a ver si se conecta a Facebook. ¡Madre mía! ¡Ay, ahora! ¡Ay, ahora! ¡Ay, ahora! ¡Ay, mira! 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 ¿Estás satisfecho? ¿Qué se siente? Te vamos a llamar. ¿Cómo es tu experiencia en Facebook? También nos vale Ana María. Ana María, ¿te acabas de conectar? ¿Lo hiciste antes? ¿Estabas? ¿No estabas? ¡Uh! Bueno... Bueno, venga, arranca ya. Os perdís. Bueno, menos mal que el vídeo que se graba es el de Instagram. Y el principio de Harana de... Se estaban haciendo una foto con Mar y... Y Ceci el... ¡Que no me sale en el espejo! Media hora para hacerse una foto. Bueno, venga, vamos allá. Vamos a sacar novedades. Salimos divinas. Salimos divinas. Salimos divinas. Después de echarme gel paralizante y los ojos. Para que no porpatearse. Mira, me voy a tomar un café. No, vete a tomar un caramelo. ¡Ah, un café! Otro para mí. ¡Camarero! ¿Lo quieres normal o capuchino? Capuchino. Vale. Madre mía. Hoy voy a vivir al límite. Yo quiero... Vamos a enseñarles lo que es tomar un café capuchino, ¿vale? Porque si no, no sé de lo que estamos hablando. Sí, pero hay capuchino. Sí, pero hay capuchino. ¡Papuchino! Pensé que me lo decías porque sabes que me encanta. ¡Uy! Madre mía. Madre mía. Todo esto es jarana porque va a dar un caramelo sabor a capuchino. Bueno, en fin, a ver. Vamos a empezar porque estamos distrayendo aquí. Esto es una jarana. ¡Ay! Todos los comentarios de Instagram estaban parados. Sí, chica. Y son los martes. Esto es una locura. ¿Y esto de qué es? Normal. ¿De qué hay? ¿De qué hay? Capuchino. ¿De qué hay? ¿De qué hay? ¿De qué hay? Capuchino. Capuchino. ¿De qué hay los caramelos? ¿De qué hay? ¿De qué hay? ¡Ay, ay, ay! Tienen muy pocos ya. Bueno, chica, porque somos unas jodosas. De verdad, de verdad. No hay nada. ¿Qué sabores son estos? Tradicional. Tradicional. Bueno, pues yo tradicional no soy. ¿Y quién es un capuchino? ¡Que no, hombre! ¡Que era broma! ¡Que ahora no puedo comer un caramel haciendo el vídeo! Bueno, a ver. Vamos allá. Novedades. Como veis, el otro día sacamos kimors. Oye, ¿quién es algo kimono de este color? Sí, ¿no? Sí. Lo voy a poner a ver. Que era algo de caro. La gente se va a saltar el vídeo. Ya, pobres. Momento promoción. Momento promoción solo. En el momento que hagamos un vídeo serie, es decir. ¿Cuándo empecéis con la coña? No, sí. Será cuando salgo yo. No. No. Oye, mira tú. Voy a hacer el conjunto entero. No sé cómo quedará. Demasiado plagado. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No queda mal. Es que parece como un vestido... Me parece súper sexy. Bueno, es que a mí todo últimamente me parece súper sexy. Hasta el brócoli si te apuras. Mirad, por favor. Me parece divino el conjunto. No sé por qué, pero bueno, me parece ahí divin del todo. Bueno, es que este kimono es espectacular. Bueno, a ver. El otro día enseñamos este kimono, que por eso voy a ello. ¿Vale? Este es el color que llamamos negro. El kimono queda, creo que uno de cada, dijo Andrea por ahí. 44,99. Y hoy os enseño el vestidito de seda, ¿vale? Es talla única, pero da bastante talla. Y ahora, bueno, luego os explico por qué da la talla. Es escote pico y se ve un poquito por la espalda. Como veis ahí, ¿vale? Entonces, tiene aquí un cordelito debajo del pecho que se puede graduar. Y hemos medido el vestido y da como hasta para una acción de pecho, ¿no? Sí. Luego, depende de cada una del escote que quiera enseñar. Porque, bueno, a ver. Yo llevo un sujetador sin tirantes y no se ve ni por delante ni por atrás. Pero bueno, a ver. El vestidito es escotado, pero bueno. Por ejemplo, si pones una cazadorita, un bolero o lo que queráis para encima, pues divino, ¿vale? Camisón bata de la otra. Como veis, es cortito por delante y largo por detrás. Tiene el corte, ese es la cintura que os digo que os voy a terminar, os voy a explicar ahora. Vale. Tiene aquí un cordoncillo que podéis ajustarlo, ¿vale? Yo para mi talla, que soy una S, pues lo ajusté a la medida. Pero luego, dependiendo de si tenéis más o menos pecho, os lo ajustáis más o menos, ¿vale? El cordón bien lo podéis atar ahí, o bien lo podéis atar en la parte de atrás, como yo había hecho. ¿Vale? Como veis, pues viene el volantito por la parte de la espalda, todo por el escote y por la parte de abajo del vestido. Tiene todo lo que es el dibujo así de rayitas con el efecto este azul haciendo juego con el dibujito del kimono. Bueno, hay dos colores, talla única, que ya visteis, que se hace más pequeñito o menos. Y el otro, ¿dónde lo puse? Después de hacerme la foto, ¿dónde lo mandé? ¡Andrea! ¡Tráeme el vestido, el vestido de otro color! Había uno ahí colgado, te dejé, ¿eh? Sí, pero lo debí de poner allí para cuando me cambie. Vale. El que yo llevo, que es negro con azul, y este que es negro, pues por negro. ¿Eso cómo lo llamaste? Negro con beige. Negro beige. Ya está. Y este negro azul, ¿no? Azul beige. No, es... A ver, céntrate. Espera, a ver. Hay que centrarse con los colores en estas cosas, hay que centrarse porque... Claro, a ver, el ordenador nos da unas oficinas de colorido y nosotros no los tenemos que inventar. Aquí tú se la comiste. Este es negro beige, ¿vale? Y el que yo llevo es negro azul, ¿no? Azul beige. Bueno, azul beige es negro... No. ¿Veis azul? Azul beige. Azul beige. Negro beige. Vale. Es que ella empezó a ver los colores desde este lado, entonces hay que ver los colores como ella dijo. ¿Vale? Este y este. ¿Qué os parece? ¿Os gusta o no os gusta? Contadme algo. ¿Os parece divino o no os parece divino? Porque a mí me parece lo más de lo más de lo más de lo más de lo más. 44,99. Eh... Único problemita del vestido que es bastante largo. ¿Vale? Yo mido unos 60. Y es larguito por detrás. Se puede cortar. ¿Vale? Para las que queráis cogerlo, que queráis cortarlo, yo le quitaría el volante de abajo. O se puede cortar de normal. ¿Vale? Se puede cortar perfectísimamente. ¿Vale? Por atrás no hay problema, pero por atrás me veis que me arrastra un poquito. Yo lo llevaría así. A Mar no lo iba a arrastrar. No, a mí nada. A Mar yo creo que la arrastraría hasta por delante. A mí me queda cortísimo eso. Bueno, sería un tullín. Sí. Eh, que a Mar le arrastraría por delante. Bueno. Pues soy ya. Uhhh. Qué mala soy. Soy mala, 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 mala. Daltónica. ¿Quién es Daltónica? Pero bueno. La Noelia. Pero... Aquí no hay nadie Daltónico. Me cachis lavar serena. Bueno, pues lo dicho. ¿Vale? 44,99 es de seda. Es larguito por detrás. Bastante largo. Lo digo para las que sois de menos de 1,60. Talla única. Pero da hasta una 100 de pecho perfectísimamente. Porque podemos adaptar lo que es el cordoncito. Tirante. Volantito. Y precioso y súper estiloso. Me parece. Bastísimo. Esto yo lo he puesto ahora con el botín que yo he puesto. Pero esto con una sandalia, una chanclita, un divino de la muerte. Me parece el divino. Es que son los dos divinos. Me parecen unos dos guapísimos. En breves lo veis en la web. Ya está en la web. Ya está. Vale, genial. Acá va el cordoncito en borlita. Mira. Mirad que coque. Bordita con detallitos. Pues hala, ya está en línea. Me dejaba por esto. Ahora. Vale. Yo traigo otra de las novedades. Estad atentos a este estampado porque nos ha venido otra prenda de este mismo estampado. Que os lo voy a enseñar Mara antes. Por eso antes estábamos... Eh... Estábamos peleándonos. Especial. Ahora voy a hacer la foto porque no conseguimos hacer la foto bien y queríamos así hacer un pinipón. Vale. Entonces. Empiezo por arriba porque es un poquitín el recordatorio. Esta blusita ya la conocéis. Nos encanta y es súper versátil porque va con cualquier modelito. Es de esas que os estamos demostrando que combinan con cualquier... con cualquier prenda que lo podéis poner. Vamos. Son de estas que van... Un básico. Un básico de armario. 24,99. Este básico de armario tan bonito. Que lo hay en negro, en beige y en este tono. Vale. Recordad que tiene aquí estos caladitos. Por atrás... No. Por atrás tiene... Para brochar. Es que iba a decir que sí, pero no. Eh... Tiene el corte aquí con los pliegues. Que favorece así y tanto. Y... Y eso. Llevo la talla mediana. 24,99. Lo tenéis en flejijón en partes de arriba. Y... Como iba tan bien con el color, lo he combinado con este nuevo palacho que tenemos. No, mentira. Palacho no. Culot. Ah. Sí, sí. Culot. No, pero en la web lo guía. No sé cómo lo guía mi culot, creo. Pero... Bueno, de igual. Madre mía. Culot. Es... Sueltito. Culot, culot, culot. Es sueltito y corto. Corto me refiero un poquitín por el gemelillo. Muy bien. Así. Tiki, 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 tiki. Guay. Eh... Fondo negro, eh... Con flores blancas y los tallos de las flores en verde, obviamente. Por eso lo hemos combinado con esta parte de arriba en verde. Os voy a enseñar el estampado de cerca, porque si no el pantalón, como no pongo aquí la pierna, el circo del sol no lo veis. Es negro y las flores son tal que así. Guay. Hay desde XS hasta L. Yo ya he puesto una mediana y Gemma si no me llevo una S. Sí. Gemma se puso una S. Eh... Quedaría tal que así. El culete. Es por el ombliguillo, porque si no os va a quedar muy cairo y no es un baggy, es un culot. Y... Y ya estaría. 21,99. Es monísimo. Ultra cómodo. Y fresquito. Porque para esos días... Madre mía, está llumiendo. Qué tristeza. Sí. Bueno, vale. Para esos días en los que hace mucho calor, eh... Con esto vais vestidas monas y además fresquísimo. Dos opciones. Yo lo llevo, como veis, con los playeritos y queda bien. Gemma se lo puso con los botines y queda también bien. Claro, es que a ver, con playeros le pega más una camiseta. Sí. Pero bueno, no tenemos ahora mismo paquete el chachi conjunto. Pero bueno. O sea, si tenemos... Bueno, que lo podéis por combinar con lo que os parezca maravilloso. Es verdad. En vuestras ciudades, ¿cómo se llamaban? Es que yo creo que aquí se llamaba Mariquita, pero en otros sitios no. Estas muñecas de papel que recortabas y encima... Calla, madre. Mariquitas. Sí, pero en otros sitios no se llamaban así. Sí, se llamaban de otras maneras. Que eran una muñequita de papel, o sea, un dibujo... No, no, siga viéndolas. Bueno, el dibujo de una nena o un nene y que al lado tenías la ropa que se la ponías encima con pestañitas que doblabas. Aquí se llamaban Mariquitas. Mariquitas. No sé por qué. No sé por qué. ¿Pero cómo se llamaban en vuestra ciudad? Yo creo que las muñecas en sí se llamaban Mariquita y eran recortables. No sé. Sí, puede ser. Recortables. Por favor, es una intriga que me sucede. La ha surgido ahora la Ceti. A ver, ¿cómo se llama? Mira, a Loli le llegó el período ayer y... Qué maravilloso. Como no nos metemos contigo, pues te da tiempo a pensar. Menos mal que no te metes conmigo porque ahora... Si te llegas a meter conmigo... Hoy tocó mar, hoy tocó mar. Vale, pues eso. En la parte de arriba, 24,90... ¿Para qué lo tomo yo? 24,99 y este culot de flores estampado tan divino, 21,99. Y ahora os dejo a Mar que trae el mismo estampado en versión farda. Sí. ¿En versión farda? En versión farda. Falis. Ah, falis. Falis. ¿Cómo? Se me trabó la... ¿Cómo es? Se me traba la lengua. Se me lengua la traba. Se me lengua la traba. Se me lengua la traba, que decían los payasos. Bueno. Tiene gomita por arriba, con lo cual se pone súper cómoda. Tenemos talla de la XS a la XL. Yo llevo la S. La XS a la XL, sí. Es poliéster todo. 55% poliéster reciclado, 43% poliéster normal. Y luego un 3% lastal, que supongo que será lo que llevan la goma, porque la falda no es nada elástica. Eh, como podéis ver, lleva un volantito que va así en oblicuo, que le da un toque precioso. Hasta atrás. Y luego lleva otro volantín por abajo, que también lo hace muy chulo. Me parece como súper femenina. Ya sabéis que a mí este tipo de faldas así, que son como muy coquetas y tal, a mí me encantan. Yo soy muy maripigia para eso. Eh, el precio de la falda es, os lo digo. Yo llevo la S, no sé si os lo dije. Y el precio me parece que son 24. 24,99. Y la combiné con esta camiseta, que también es un fondo de armario brutal. Ya la sacamos un montón de veces porque es, me parece buenísima. Es, eh, tiene algo de lino esta. Os lo digo ahora. Que no me lo sé de memoria. Oye, dejamos a una sola, eh. No pasa nada, eh. Seguir ahí, eh. No pasa nada, que a mí me da igual. 85% poliéster y 15% lino. Bueno, como veis también, súper coqueta. Con los pliegues estos por el cuello, rematando el cuello y la manguita. Es sueltita y ya veis que es una, que no es muy larga. Con vaqueros queda guapísima también, que nos la probamos con vaqueros. Lleva el cordonín este aquí, que lo podéis atar o llevar así sueltito. Y queda, la manga de sisa queda pegadina y queda muy chula. Eh, esta la tenemos en este color. ¿Veis? Oye, ¿el verde es el mismo? Sí. Lo mire antes, lo que pasa es que la había mirado porque había puesto otra chaqueta. Pues mira qué conjunto más guapo. Sí. Guapísima. Con la americana verde. Sí. Pero si no te da bien, con la techo es para atrás. Con la americanina verde. Como las mariquitas. Sí. Es verdad. Que tenían para enganchar aquí. Y plic. Y plic. Eh, entonces este lo tenemos, lo tenemos en el negro este André. No, no dijo nadie cómo se llamaba. Te ignoran. Te ignoran, sí tía, no dicen nada. Dime el nombre. ¿Cómo se llama el pantalón? Dice Eva. Espera. Cali, sí. Vale. ¿Cómo se llama ese pantalón? Esta la tenemos. ¿Veis? Saga. Eva, se llama Saga. Sí. Sí, la faldita también Saga. Saga. Colección Saga. Sí. Eh, Cali, este, lo tenemos en este color coral tan mono, que mira, tiene como unas pintinas que también... Súper guapísimas. Súper guapísimas. Es que me gusta. Sí. Y en beige. ¿Eh? Y el precio del... Guapísimo. Muy chulo. El precio de Cali, os lo digo ahora también si es 22 o 21. Sí, 21,99. 21,99. También tallas de la X y sale XL. Ah, una tallina ya no la hay y yo llevo la S. Sí. En negro hay alguno. En negro hay alguno pero tallinas sueltas, ¿no? Sí. Pues eso, tallinas sueltas y nada, me parece la verdad que es buenísima la falda. Está súper chulo, Mar. Sí, es muy guapa. Dice Monser. Es muy guapa la falda esta. Y nada, eso. Vamos a acordar esta ya de XS, XL, 24,99 y llevo la S. A ver, Mar os sacó este conjunto, ¿vale? Pero yo intenté, hice unas cuantas fotos con varias cosas encima. Sí. Ella lo ha puesto con blanco y yo lo puse con otra... Con el verde este, ¿no? Ah, no. Fue el pantalón. Ah, vale. Vale, pero lo mismo que puse el pantalón con unas blusas, la falda es lo mismo, ¿vale? Porque igual que Ceci combinó el pantalón con la blusita verde, pues la falda es exactamente lo mismo. Sí, tenemos un montón de partes de arriba que os combinarían genial con la falda. De hecho, bueno, intentamos hacer un poco de conjuntos para que vierais opciones. Sí, sí, sí. Que se me ha metido algo en la... Ahora sale Gemma. Oye, chicas, ¿no es verdad? Los tintos. Los tintos. Los tintos. Ahí, el rosa. Ahí están, en su sitio. Porque llevan rondando todo el día por ahí. Eh... Bueno, yo voy a sacar... Es que estaba pensando dónde dejé la falda y lo otro. Madre mía. Me he chifrado haciendo fotos y ya no sé dónde dejé las cosas. A ver. Os enseño. El chaliquito de reposición, ¿vale? Que ha vuelto en negro. Eh... Queda en camel y en azul. ¿No? ¿Eso sí ya tenía? Sí. Azul y no sé si... Y verde. ¿Y veis? Verdeis no. ¿Veis no queda? Verde, verde. Verde, verde. Sí, el último, sí. Eh... ¿Cómo se llama? Pensa que se llevan los dos corditos. Sí, la que no tenemos los pedidos. Bueno, da igual. Es una clientela de las habituales. Sí, sí, sí. Bueno, da igual. Eh... reposición, ¿vale? De chalequito. Mirad. Os lo llevo enseñando con mogollón de cosas. Bueno, pues hoy os lo enseño con una falda larga. ¿Vale? Para que veáis el rollo tan guay que le da. Eh... El chaleco, aparte de decorar o de... Bueno, pues dar estilazo a las cosas, eh... Que le quita volumen a los vestidos o faldas. Que... Digáis, ay, es que ese vestido tiene tanto volumen por ahí atrás o... O tal. Bueno, pues un chaleco lo que hace es... Aplacar un poco el tema del volumen. Ah, se queda beige. Ya te lo dije. Jajaja. Pues pensé que solo queda uno. Que no me haces caso. Bueno, pues nada. Eh... Queda beige. Eh... Quedó claro, quedó claro. El chalequito queda beige. Verde, azul y camel, ¿vale? Que ha habido reposición de los colores. 19,99. Vale, queda beige, queda beige. Quedó claro. Amén, 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 amén. Bueno, y... Eso. Eh... A que tú no la peas. Es que... La verdad es que sientan súper bien. Hoy recibíme chaleco como ese, pero azul marino y es precioso, Nica. Muy bien. Me alegro, me alegro. Qué guay. Cómo me gusta que pongáis las cositas. Me alegro un montón. Bueno, pues a ver, vamos allá. Se llevan mogollón este tipo de faldas, así como un dúo, bojo, licenca... Y amarra como queráis, ¿vale? Yo he traído esta. A ver si me aprecieron un montón de ellas. La verdad, me volví loca. Y no sé, esta me pareció, eh... De las típicas de siempre, pero con un dibujo bastante especial. Me gustó por el brillo que tiene del dibujo. Y os lo voy a enseñar ahora de cerca, ¿vale? Porque el brillo que tiene me pareció muy bonito. No sé por qué. Tiene el doradito, lo tiene como impregnado en la tela y brilla haciendo así como un poco brillo de... Como... El brillo es como dorado, pero mate. Es un brillo mate. Tanto en la que llevo yo turquesa como en esta base. Celeste. ¿Es turquesa o es celeste? ¿Turquesa? Creo que la llame turquesa. Pues yo la blusa la llame celeste. Ah, muy bien. ¿Y usted la blusa? ¿Celeste turquesa y es el mismo color? No, no, escucha, yo la veo celeste. Yo puse lo que Andrea me puso la factura. Ya, bueno, pero yo pasé a Andrea. Ah, muy bien. Pasamos a Andrea. Vale. Pues yo hice caso a Andrea por una vez... Escucha, Andrea. ¿Tú solo ves celeste o no ves turquesa? Y por una vez que llamo las cosas como me manda donde quiera Andrea turquesa... Yo puse turquesa. 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 Pues yo lo veo celeste. Pues a mí la Ceci llamó celeste a esto. Yo lo llamo turquesa. ¿Es turquesa? Bueno, nada. Bueno, pues que sepáis que Ceci llamó esto celeste, pero no celeste, es turquesa, ¿vale? Es el mismo color que la falda. Y esto es beige. A ver si nos aclaramos con los colores. Porque da igual el color que más la turquesa que celeste que es divino de la muerte. ¿O no? Eh, eh, eh. Bueno, pues eso. Eh... La faldita está ya única. Como veis... Bueno, os la enseño a esta de cerca para que veáis bien los detalles, ¿vale? La gomita con el cordoncillo de estirar y no estirar. Los volantitos. Cuidado, Marc, por favor, con la caja. Sí, sí, perdón. Y el detallito de los dibujos desde arriba hasta abajo, ¿vale? Cuarenta y dos con noventa y nueve, dos colores y esta ya única. Yo soy la treinta y ocho, ¿vale? Y... ¿Hasta qué talla decimos de esto, chicas? Hasta una... Una L, tranquilamente. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Sí, cuarenta y dos. Como el palacho. Cuarenta y dos. Vale, pues da hasta una cuarenta y dos, ¿vale? Y viene totalmente forrada. Hasta ahí. ¿Vale? Viene forradita hasta abajo de la rodilla. Y con elástico, lo que os dije acabando en una arbolina, una borlina con doradito, ¿vale? Cuarenta y dos noventa y nueve y dos colores. Eh... Esta vino a conjunto... Bueno, a conjunto. Que no tiene por qué ser conjunto, mira. La arrugue toda para adentro, tía. Eh... Pero también se arruga, pero la planché en un segundo, ¿eh? Que la acabo de planchar, ahora en un plis. Y con un vapor. Se plancha sola. Se plancha con vapor. Esto no hay que poner y planchar encima, ¿vale? Que lo quemáis. Esto es planchar con un poco de vapor. Oye, Vanessa Rodríguez, te mando desde aquí un jamón virtual. ¡Ja, ja, ja! Y la imagen sí parece celeste. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, venga. ¡Ay, vale! Talla única y esto da perfectamente hasta una acción de pecho. Perfectísimamente, ¿vale? Eh... Es larguita por delante y por atrás. Bueno, no. Hace pico por delante y por atrás no. Sí, sí. Bueno. No es pico, redondo. Sí, es como redondita entera. Larguita, para que si la queréis con la blusita también. Pico por delante y pico por atrás. Me encantan esos picos, tía, que llegan ahí, pero no llegan al final del todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, colores de la blusita. Negro. ¿Veis? Y camel. Y el turquesa. ¿Eh? Y el camel anda por ahí. Allí. El camel es con el camel. ¿No? Este es el de raíz. Ah, no. No, eso es otro. Madre mía. No. Bueno, camel. Camel que es como dorado. Como un camello. No, perfecto. Ay, no. Tampoco. Me cago a la más, Elena. Azotelo yo en algún lado, porque como hice fotos. Vuelveme el chiflado. Dame otra cualquiera. Ah, mira. Para ver el color. No, tampoco, tampoco, Mar. Bueno, ¿qué más da? A ver, este es camel, pero es como un camel bronceado, ¿no? Es como con un poco de brillo, que va perfectamente con la falda también, ¿vale? Hay varias camisetas, incluida esta que también la hay nueva, que de hecho no hice foto con este color. Hice foto solamente con la blanca. No he encontrado yo fotos. Sí. No, hice foto solo con la blanca esta. Esta de un poco de manga más ancha es de 19,99. Esta que es un poco de manga más estrechita es de... 14,99. Esta, ¿vale? Son todas de raso y la parte de atrás... Viscosa. Viscosa. No, entera. Viscosa. No, es que esta es viscosa entera, por alante y por atrás. Sí, pero hay otras que no. Y esta de manga corta es de viscosa por alante y el algodón por detrás. Son de sisa. Madre mía, de sisa. Uf, qué lío de camisetas. Hay un montón de camisetas. Yo he olvidado de meter camisetas. Para que no os quejéis. Madre mía. Si tenéis opciones. Bueno, están todas en la página web, ¿vale? 14,99. Talla única. Esta es de viscosa enterita, por alante y por atrás y de pico. Luego esta es de manga sisa en blanco y en bronce. En camel, perdón. Y nada, la que yo llevo es un beige muy clarito. Negro. Porque es el camel. Y ala, ya está. Todo, ¿eh? Todo, 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 todo. Sexis a medias. Porque no llega hasta del todo. Exactamente. Muy bien, Oelia. Tú sí que sabes. Sexy a medias. Qué mona la falda, ¿verdad? Pues sí. Es divina. Bueno, ya podéis ver las fotos de las combinaciones así que hice con esta, con la azul, con la blanca, que quedan todas las combinaciones guapísimas. ¡Hala, chao! ¡Hala! Eh, madre, en los vídeos me salen mis pelazos. Es que tienes pelazo. Es que tienes pelazo. Cuando yo estoy, yo no veo este pelazo. Pues sí. Es solo ahí, que es como me voy a ir enfocada en Fly todo el día. Pero tú no hagas como Alicia, que se te vea la ropa, no el pelazo. Sí. ¡Ja, ja, ja! Vale. Eh, tenemos un nuevo blusón que lo he combinado con el cinturón porque lo puso Gema también. Pero es un blusón que también lo podéis llevar con vestido y depende de con qué. Ya sea con unos leggings, con unas medias gorditas, con un pantalón muy apretado. O, eh, un poco más adelante con un, un short también os puede quedar chulo. Un pantalón. Eso si lo queréis llevar de vestido. Pero vamos, eh, que como blusón, que es lo que es, está muy guapo. Lo he puesto con el cinturón para hacerlo un poco más corto, marcar un poco la cintura, la figurita y que quede así otro rollo. Además ya sabéis que siempre nos gusta daros varias opciones de la misma prenda para que, ya que compráis una cosa, os sirva para varios modelitos. Un poco os quejáis de que no hagamos ideas. Bueno, pues así quedaría con el cinturón. Y el cinturón, que por cierto, está en la web, lo hay en varios colores. En rosa, en negro y en otros colores que no me acuerdo. Sería así. El lila. El lila. Sí, el que no queda es el cambio. Ah, que era uno de cada. Sí. Tiene esta hebilla y luego está trenzado así en cuadrado. Súper chulo. Y lo engancháis, bueno, que para que os voy a explicar cómo se hace, cómo se enganchó. Si, si, si. Si, si, si. Si. Si, si. Si. Que no supieran. Así. Y ya está. Eh, parezco unas afanas de vuelo. Venga, venga, eh, que luego llegan más y gusten estos colores, eh. Venga, dale, toma. Jajaja. Pues no lo hicimos. Ya, eh. Bueno. Ya, pla. Y el blusón es tal que así. Es de algodón 100%. Es sueltito. Daría hasta... Están las medias en la web. Es que Daría hasta una L Es algo Pero es tipo bambula La telita, así, de estas que son como arrugadas Hoy flipáis lo suave que es Súper suave Vale, la falda Que pregunta aquí una chica, la falda que se puso En tres gemes, cien por cien, viscosa Viscosa Tiene el pico, o sea el cuello Es así de este pico Abierto, es open Y con los cuellitos estilo Es open, hijo Es que es más culta Se ve English Con los cuellitos Es vueltecillo Es redondeado por la parte inferior Tanto por delante que por atrás Es igual de largo por los dos lados Tiene un poco de colita Y luego Por la parte del puño Botón Y nada, esta guita única Es fresquita Es súper mona Es así muy Muy guay Y que lo podéis poner Eso es como os digo Como un solo Como vestido La verdad es que queda súper chulo Es color único Súper suave, tía Que ya lo he dicho Sí, sí, pero que me refiero Que yo la puse, tía Es súper suave Al ponerla es como, ostras En la piel es súper agradable ¿Verdad, eh? Sí Vale Eh, color único Este color camel Solo Y ya está Y es malísimo Oye, no se puede plancharlo Es maravilloso Es lo mejor Es lo mejor, eh Sí, sí, sí Si es que Eh, precio ¿Cuánto? 32 era ¿33? 34,99 Casi 30 Precio justo Pensé que iba a decirte Quita tu novio ¿Quién da más? No, si te marcas de leche Sí Ay, yo sí Siempre he pensado con la gisa Sí, yo también Siempre tenemos esta misma conversación ¿Y ya no hay marca de la gisa? No 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 creo Ahí es la central La central asturiana Y tampoco hay Clash Había una Era, no Sí, algo de Clash 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 era la central lechera asturiana Ah, pues sí, claro Pero ahora es todo el nombre Sí Ahora es para que gastemos al dinero Eh Yo ya no plancho Muy bien, Mónica Pa' qué La vaca, tía Pa' qué A ver, yo tengo una teoría Y me la enseñó mi madre Si tiendes bien la ropa No la tienes que planchar Exactamente Es verdad Es verdad O sea, no es el colmo de la vagancia Es que si la tiendes bien Sí Bien Te puede quedar tiesa Como dice Alicia Tipo león Ahí quedo yo Ay, anda sola Si la tiendes bien No la tienes que planchar Y viene sola la ropa del tiendal Las tenemos amaestradas Sí, sí Tengo yo tiempo Tengo tiempo para ellos Sí, sí Eso es verdad Bueno, pues yo os traigo otra novedad Que también se llama Eh... Saga Sí, es de la misma colección No sé por qué No sé por qué Porque el estampo no tiene nada que ver Esto ya veis que es en fondo verde laurel Con manchitas Yo creo que no sirve ningún patrón, ¿no? No Con manchitas blancas Más grandes y más pequeñas Muy chulas Escote de pico Y de manga arcisa Además es la manga vendidina, eh Para las que no les gusta tal Ya veis que es bastante escotadín en la manga Tallas de la XS a la XL Y yo me puse la S Sí, me puse la S Eh... La composición es igual que la falda Tiene 55% poliéster reciclado 42% poliéster normal Y luego el 3% en la stamp El precio es alucinante 16,99 Sí Es que es alucinante Porque es baratísimo Porque es que me parece una monada Porque tiene Eh... El tacto es una pesada Y tiene una caída Que os lo voy a enseñar Porque el al opuesto no lo veis Madre, Mar Relaja un poco No callas Tiene... Ah, pero es que hay que explicarlo bien Para que lo vean Sí, hombre Que... Tiene una caída Eso sí, muy rápido, eh Entraste ahí un bucle Sí, por ejemplo Es que hablo muy rápido La que vino por las que vinisteis por la tienda O me oís por teléfono Ya sabéis que yo soy... Hablo más rápido Soy un poco loro Soy un poco guacamayo Mirad el movimiento Me parece una pesada de chulo Mirad el movimiento Sí Y es que vamos 16,99 Por favor Queda ideal Con vaqueros Gopísimo Miradlo con los... Y seguro que tenemos Alguna cuela por ahí Que ahora mismo lo vemos Sí, la vaquera Guapísimo Súper fresquín Le pones una chapitina De punta encima Vaquera Lo que sea Y queda súper chulo Y nada Mira aquí Monse Rigo Yo como gema secadora Yo también es una pasada Te quita tiempo eso Que te mueres Que te mueres Sí, sí Así que nada Ya no salimos más ¿No? Vas a sacar algo más No, bueno Voy a enseñarles el top rápido este Y ya está Bueno, hasta mañana chicas Top pico rayado Vale, nada Por último Que además se me está acabando la batería ¿Vale? Top en camel Y en negro Mirad que mono Por eso os digo que el camel Queda súper guapo también Con Con esta palita Con la blanca Y con esta Bueno, este top Con falda Con pantalones Con lo que queráis Talla única Es hasta una L ¿Vale? Porque es justito Justito no Pero hasta una Yo tengo 95 Hay que medirlo ¿Este lo llevas a medir? No, eh No, eh Mirad que mono ¿Vale? Lo hay en negro Y lo hay en camel De momento solo hice foto con Con esta Y hay que mirar Si está subido Esta foto ¿Vale? Porque ya no la ha subido No, pero esa no Porque ya no se había gustado Este premio Pero es fácil Eh Talla única Y es flojito la parte de abajo No influye ¿Vale? La parte de la cadera Para el tema de la talla No influye Y como veis Es bastante largo Si queréis poner un top así Con algo Eh A ver ¿Qué decir? ¿Metidito por dentro? No, un top rayado Rayas 0,74 22,99 Lo hay en este color Que es un camel Así tirando a bronce Y negro ¿Vale? 22,99 Espero haberlo explicado bien Porque me estoy apurando bastante Por la hora que es Y Quiero decir que si queréis Meter alguna vez Algún top de estos Que son bastante largos Mirar Mirar Antes que sean bastante fluiditos Y que no ocupen mucho A la hora de meterlos por dentro ¿Vale? Porque si no Os harán bulto Mirad Es como que no llevará nada ¿Vale? Porque abultan muy poco Y es muy ligero ¿Vale? Y como veis Es súper guapo Bueno, pues nada Eh Ahora sí ¿Vale? Mañana más y mejor Eh Todo en Flangy Home.es Nos falta por subir este top Y el culot De cefi Que está sin subir también Y en breve Lo tenemos ya todo online ¿Vale? Todo lo que acabamos de subir Recordad que siguen las ofertas flash De las cositas que sacamos ayer Los chubasqueros Los abriguitos Que quedan muy poquitas tallas Y los blusones ¿Vale? Eh ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!